Me gusta ponerme los lentes porque... Veo más cool... El gran invento del ser humano creo que son los lentes de contacto. Definitivamente. Música En una situación trágica... Solamente equiparable a la dimensión que tuvo el motín en la prisión de Carandirú en Brasil, donde fallecieron 112 internos en un enfrentamiento. Estamos frente a una situación no solamente que pone en evidencia la profunda crisis del sistema penitenciario nacional, sino también como dentro de los penales, no solamente hay una verdadera ausencia de autoridad, sino que los grupos criminales detentan el gobierno de los penales. Estamos hablando aquí de la masacre ocurrida en el penal de Topo Chico de Monterrey, que ha costado la vida de 52 internos. Y es muy fácil condenar al Ejecutivo del Estado por no cumplir con su deber y además utilizar el tema para decir que tiene que ver con los independientes que no tienen ninguna fuerza política que les respalde. Qué fácil es condenar cuando todos tienen una responsabilidad por ser parte del Estado. Es la primera gran bronca del bronco. Y en esta ocasión estamos hablando de una negligencia criminal por parte de quien, en teoría, y repito, en teoría, es el encargado del Poder Ejecutivo en el Estado de Nuevo León. Él mismo, en sus primeras y tardías, titubeantes declaraciones, dice que esto fue una brutal batalla campal entre los grupos de los Zetas y los del cártel del Golfo. Es decir, él mismo identifica que dentro de ese penal están recluidos peligrosos delincuentes de estos dos grupos mafiosos. ¿Qué demonios tenían que estar fuera de sus celdas a las once y media de la noche? Y no es que estemos criticando la figura de los independientes, pero que tampoco se adorne los independientes que son la salvación de México. Porque está quedando claro y en evidencia que aquí se necesita de instituciones y de toda una estructura y de la colaboración entre poderes. ¿O Televisa se convirtió hoy en qué? En la jefe de la oficina de prensa de la candidata del PRI. Porque la candidata del PRI no se atreve. Ni el gobierno se atreve. Utiliza la Televisa. ¿Cuánto dinero recibe Televisa del gobierno? Bueno, ustedes lo saben, ¿no? Una lana. Que me haya dado 13 minutos en el programa nacional fregón, caro. Ya me conocieron en todo el país. ¿En dónde estaba el gobernador de esa entidad federativa? Para haber dejado de cumplir con sus deberes de cuidado, de una responsabilidad que tiene como gobernador. ¿Quién está financiando todos estos viajes? Lo está haciendo con costo al erario público que es para el servicio de los habitantes de Nuevo León. El gobernador de Nuevo León entonces está incurriendo en una conducta sistemática de descuido de su entidad federativa. El problema de la debilidad es la personalidad de quien asume este tipo de responsabilidades. Entonces, creo que él se le ha olvidado que ya terminó la campaña y creo que el gobernador de Nuevo León lo que está haciendo es un papel protagónico en el contexto nacional, buscando una aspiración, pero descuidando lo fundamental que era su responsabilidad como gobernador. Se puede confirmar el fallecimiento de 52 personas de deslinde se lleve a cabo el respeto irrestricto a los derechos humanos. A lo largo del día, seguiremos dando información conforme esta se vaya generando. En la opinión de Eric Javier Huerta ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este espacio donde buscamos que fundamentalmente sea un espacio de verdad, de crítica, donde impere la verdad de la palabra, donde impere la verdad de los hechos. ¿Ustedes comenten? ¿Llegamos de este espacio? Es nuestro. Es nuestro. Aprovechémoslo. Anoche en el noticiero de Joaquín López Dóriga nos encontramos con un noticiero donde obviamente careció de la conducción estelar de Joaquín López Dóriga. Pues él estaba en Roma esperando al Papa Francisco. Lo está acompañando en su trayecto a nuestro país. Incluso acaba de hacer una parada en Cuba. Nuevamente deja ver el Papa que hay una relación especial con Cuba, con Raúl Castro. Y eso hace enojar a muchos. A muchos sobre todo que son liberales porque pues no hay democracia en Cuba. Hay una serie de derechos que no se permiten en Cuba y que el Papa apoye a este país y más con las declaraciones que hace, bueno, enfada a muchos. Pero bueno, obviamente Joaquín López Dóriga tuvo algunas apariciones en el noticiero. Desde Roma, pero se dedicó este noticiero estelar de Televisa a poner en ridículo a Jaime Rodríguez, alias El Bronco, por un mitin que dejó un saldo de 49 muertos. Primero dijeron que eran 52, 53, después rectificó el gobierno del Bronco y dijeron que eran 49. O sea, en promedio los mismos que los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ¿no? Rondan los 40, por ahí. ¿En dónde estaba el gobernador de esa entidad federativa? ¿Y dónde estaban cuando pasó lo de los normalistas? ¿Dónde estaban cuando se fugó el Chapo? Para haber dejado de cumplir con sus deberes de cuidado, de una responsabilidad que tiene como gobernador, de ser el garante de la seguridad pública en su entidad federativa. Estas son preguntas que nosotros le formulamos a Jaime Rodríguez, el gobernador. Lo que más me llamó la atención fue la ingenuidad de la producción y de la dirección de las noticias de Televisa para poner en ridículo a Jaime Rodríguez, El Bronco. Porque es un claro montaje orquestado por Televisa junto con los partidos políticos. El medio más importante de comunicación de México orquesta este montaje para desprestigiar las candidaturas, el movimiento independiente con la partidocracia. Esta fusión, esta unión, esta alianza entre la partidocracia y el medio para recuperar, para resguardar obviamente sus intereses en busca del 2018, de hacerse del poder en el 2018. Y tenemos varias razones. Primero, porque el bronco gobierna el estado más rico del país. El estado de Nuevo León es el estado que más riqueza genera. Haber descartado, haber hecho trizas al sistema partidocrático, a las instituciones partidistas del PRI y del PAN, principalmente ahí, pues es un dolor inmenso. Y además se perfila el bronco para el 2018. Su figura ayuda, sustenta a los próximos candidatos independientes en todo el país. Y sí, de hecho, él ha estado trabajando en este sentido por impulsar el movimiento independiente en el país. Entonces, esto no se trata solamente del penal de Topo Chico. No es un caso aislado, no es un caso sui generis. Hay muchos casos en miles de penales, sobre todo desde que se declaró la guerra al narcotráfico en la dirección, en la presidencia de Felipe Calderón. Hinojosa hubo miles de muertos, cientos de muertos. Ahí está el caso de Ciudad Juárez en el penal. Entonces, hay una responsabilidad. Primero, que debe atender la federación, haciendo responsables y auditando a los estados para que tomen responsabilidad y sean corresponsables en este problema. Entonces, hay un problema. La presidencia no está exenta del gobierno del Estado. Son corresponsables. Tienen que trabajar de la mano. No se pueden estar deslindando y mucho menos peleando. En un sistema, en un momento donde el esquema es enteramente democrático. Tienen que forjar alianzas. Ya no depende de un solo hombre decir qué se hace y qué no. Aparecieron muchos senadores diciendo, indignados, obviamente, en este montaje orquestado mediáticamente para desprestigiar a los independientes diciendo, bueno, ahí están los resultados de tener un tipo que está fuera de las instituciones políticas, que obviamente no sabe controlar el poder ni sabe atender las necesidades de su gente. Más bien, se dedica a promocionarse en todos los medios que puede, saca su tequila, vende sus libros y no se hace cargo de la gobernabilidad del Estado de Nuevo León. Pero es muy ingenuo este discurso. Es muy ingenuo y les voy a decir por qué. Primero porque ahora se les olvida lo que pasó con los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Una muerte es desastrosa, pero estamos hablando de un problema en el penal contra un caso de estudiantes. De reos contra gente que se dedica a la academia, a estudiar las ideas, a tratar de hacer del mundo mejor, basado en los estudios, en la generación de discurso, de ideas, que obviamente vienen de un debate, de la expresión de la palabra, de la libertad de expresión, ¿no? Personajes que se les censura por medio de la violencia, contra personajes que ya estaban cumpliendo una condena. Y entonces los senadores hablan como si fuera el Estado mexicano, las cámaras, exentas, ingenuas, honestas, honorables, en su labor por este tipo de cosas. Cuando es su problema, no ha habido una reforma penal, no ha habido una buena ejecución, una buena administración de los penales. Ahora resulta que la federación tiene una excelente administración en todos los penales, un excelente control, donde no hay riñas. Bueno, quiero decirles, todas tienen hacinamiento, todas tienen problemas gravísimos, donde se desprenden este tipo de casos. Donde desde ahí, desde los penales, hay conspiraciones, corrupción, control de secuestros. Es la universidad del crimen. Aquí no se fugó nadie, hubo violencia dentro del penal, y se les olvida a los legisladores, tal vez, ¿por qué no hacen el mismo énfasis en la problemática que tuvo la fuga del Chapo? Se les olvida que el Chapo se fugó del penal de más alta seguridad que tiene la federación. Lo controla, tenía los planos. ¿Eso qué les quiere decir? Y ahora resulta que el Bronco es el culpable de todo. Bueno, además tiene un reciente ingreso a la administración. Pero si la federación no puede controlar esos problemas, dejando escapar al criminal más buscado del mundo, el criminal que tenía los planos de este penal de máxima seguridad, del altiplano, que no solamente lo ha hecho una vez, sino más ocasiones, desde ahí tuvo que haber una reforma para controlar y para reformar la forma de administrar los penales en todos lados, evitando el hacinamiento, evitando la conexión entre criminales y evitando escenarios donde haya posibles riñas como estas que ponen en peligro a los reos. Y no hay un programa de reinserción social controlada, eficaz, para realmente reencauzar al recurso humano a que sea un capital de inversión, a que sea un capital productivo para nuestra sociedad y ya deje de ser un parásito, deje de ser una entidad que hace daño a la comunidad. Entonces, es un montaje falso que nos dice varias cosas. Primero, que el bronco sí cuenta con enemigos. Cuenta como enemigos a todas las instituciones políticas, al PRI, al PAN y al PRD. Sí se nota ahora que el bronco representa una amenaza para el sistema partidocrático, que están preocupados verdaderamente porque en el 2018 gane un personaje de un movimiento independiente, como Ferriz de Cono, no sé. Y también es un peligro para la televisora, más importante, como acabamos de mencionar, si le duele en el bolsillo que ya no les estén dando dinero. Entonces, era cuestión de tiempo ir tomando venganza, tomar un caso para destruir la honorabilidad o la reputación que había venido construyendo la fuerza mediática que había construido el bronco sin acudir a los medios tradicionales, sino apostándole a las redes sociales y de esa forma hacerse el Estado más importante en materia económica del país. Pero bueno, por otro lado, da gusto ver qué periodistas están reafirmando y están alzando la voz y poniendo la lupa sobre los casos de los penales, sobre los múltiples casos, sobre la historia en México que dice bueno, no nos hagamos de la vista gorda ni tampoco finjamos demencia porque este no es un caso aislado, este no es un caso subgéneris, esto ha venido ocurriendo, es una tradición, es algo que vivimos todos los días en México. No está fuera de la capacidad o no es culpa de la gobernabilidad del bronco, sino es culpa de las instituciones políticas que han estado en el poder, del PRI, del PAN, que han encumbrado, que han forjado unas plataformas que realmente llevan a sus personajes a hacerse del poder público y ahí están los resultados de la administración. O sea, tiene que haber un estudio más a conciencia de lo que está sucediendo. Y bueno, ahora el presidente Enrique Peña Nieto sí respondió de forma más inmediata, con más sensibilidad, con más conciencia sobre este atropello a las familias. Yo creo que atendiendo y aprendiendo del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, donde haber respondido de forma tardía le costó en la aceptación que puede tener con la ciudadanía. Pero cabe mencionar que el caso de Ayotzinapa no se ha resuelto y que acaban de desmentir todo lo que dijo la PGR. Entonces, la Procuraduría General de la República mintió en ese aspecto, se equivocó y no hay responsables castigados hasta ahora. ¿Dónde está Jesús Murillo Karam? ¿Dónde está el propio Enrique Peña Nieto que dijo que este estudio, que esta investigación era la más completa, la más fuerte de toda la historia y que había venido a traer prácticamente justicia porque se desprendió una de las investigaciones más importantes pues de la historia, cosa que resultó una falsedad, una falacia ahora con los resultados que arrojó el Instituto Forense Argentino. De acuerdo a la información que otorgó el gobernador Jaime Rodríguez El Bronco, dos individuos comenzaron la riña. Estos fueron identificados como Juan Pablo, Saldívar, Farías, alias El Z27, y Jorge Iván Hernández Cantú, alias El Credo. Entonces, todo es culpa del narco en este país. Es preocupante que todo sea culpa del narco. Esta entidad oscura, los narcos propiciaron este problema. Los narcos son los que tenían nexos con los normalistas, los que se infiltraron ahí, los que tuvieron... O sea, todos los casos están relacionados con el narco. No sé si esto es un discurso desgastado o un discurso que ya quieren meter en todas las historias truculentas y vergonzosas que les sucede a este país. No lo sé realmente. Pero todo es culpa del narco en este país. Los 43 por los narcos, la impunidad, la violencia, la corrupción por los narcos, la desgracia de México es culpa por los narcos, los periodistas asesinados siempre son por tener nexos con el narcotráfico. Entonces, se ha construido la gran famosa narcocultura, donde las playeras del Chapo se venden al poder mayor, donde el Chapo es marca registrada, donde las películas y series de los narcos venden más, la serie de Netflix, narcos, donde los actores se pelean por interpretar narcos, Rafael Amaya, El Señor de los Cielos, Benicio del Toro, Sicario, Benicio del Toro, Escobar, es la narcocultura, es el narcoconsumo, son los corridos, son los cantantes, son los artistas, es Kate del Castillo, son las playeras, son los videos, son los montajes, y es la política. Pero en fin, el asunto es que no hay que ser cínico, no hay que olvidarnos de los casos, no hay que olvidarnos de la historia, no hay que olvidarnos de los acontecimientos que han pasado, y que este es un caso que no ha resuelto la Federación, que no ha hecho para responsabilizar a los estados, para ser los partícipes de un programa integral, que busque realmente reinsertar a las personas nuevamente en la vida social, y que se castiguen los delitos mayores, que no se castiguen simplemente robos por alimentos, por un poco de dinero para sobrevivir, para subsistir en una sociedad enteramente consumista, capitalista, donde cada vez las cosas cuestan más, y si no te atiende el gobierno, si no te acreditas en uno de estos programas, mueres. Son corresponsables los colores del partido, no se les olvide, todas las instituciones políticas son corresponsables en este problema, porque todas, enteramente todas, han participado en la construcción de este país, y de estos programas de reinserción social, de la administración de los penales, federativos, estatales y municipales. Entonces, no es culpa del bronco, es un problema integral, es un problema del estado, es un problema de gobernabilidad, aunque quieran quedar bien en televisión, señores, desafanándose, de su culpa, de su responsabilidad, cuando el problema, ya no escriben reformas, quiero decirlos, sino en ejecutar programas, y proyectos, como acabo de decir, funcionales. Yo soy Javier Huerta Sánchez, y me da mucho gusto que nos hayas acompañado, hoy, aquí, en esta transmisión, que, en redes sociales, hagamos de este espacio, el nuestro, para opinar, de forma crítica, de forma objetiva, siempre apostando para, y por, descubrir, la verdad. Gracias.